Tras la ola de violencia que ha golpeado a varias entidades del país, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que disminuir la inseguridad en México no es un tema olvidado. Por supuesto y sin dejar de lado, solo por omisión involuntaria, un tema que está en la sensibilidad de todos los mexicanos, que es el de la inseguridad y en el que hemos definido una estrategia, una coordinación real que queremos tener entre órdenes de gobierno, una mayor profesionalización para revertir justamente los escenarios de inseguridad que lamentablemente de manera acentuada se viven en algunas partes del país. Al reunirse con senadores del PRI y Partido Verde, en el marco de la reunión plenaria del Tricolor, el presidente de la República enumeró los temas que son prioridad para el gobierno federal. Yo deseo que sea muy productivo el próximo periodo de sesiones. Está la gran oportunidad para hacer una revisión al tema energético de nuestro país y sobre todo impulsar una reforma que permita elevar la productividad de la empresa que es de todos los mexicanos y que debe seguirlo siendo. La oportunidad de modernizar el marco legal para las telecomunicaciones, para alentar una mayor competencia. Aseguró que todos estos temas derivan del recién signado Pacto por México. De ninguna manera pretende sustituir las atribuciones y facultades que tienen las cámaras del Congreso de la Unión. En el color del encuentro, el presidente de la República equivocó el nombre del coordinador de los senadores del PRI. Tienen ante sí la oportunidad de revisar temas que son muy sensibles y que son muy importantes para acelerar la transformación de nuestro país. A ellos ya se refirió el senador Beltrón, el senador Gamboa Patrón. Me quedé en la anterior legislatura, señor. Vamos rápido, señor senador. Enrique Peña Nieto agradeció públicamente a los legisladores del Congreso de la Unión por aprobar importantes reformas, como la laboral y la educativa. Rausa Nelly para Noticieros, Nuestra Visión.